Otra cosa, las autoridades de Atlanta actuaron con rapidez y despidieron de manera inmediata a dos policías por el violento arresto de una joven pareja en medio de protestas. Aquí tienen el incidente. El chico que iba al volante, a él le ordenaron que se sacara la mano del bolsillo, pero ni tiempo le dieron porque de inmediato le dispararon una descarga eléctrica que lo dejó incapaz de moverse. Después de eso, le dieron otra descarga a medida que lo sacaban del auto para detenerlo. Uno de los oficiales le tuvo que decir al policía que tenía la pistola Taser en la mano que ya lo dejara tranquilo, que no siguiera dándole corrientazos. Esto ocurrió el sábado después de que pasó el toque de queda y todavía hay gente en las calles, había tráfico en las autopistas y la gente estaba corriendo. Los agentes estaban detrás de los manifestantes que no querían obedecer. Y bueno, fue en medio de ese caos, por razones que no se ven en las imágenes, que los policías despedidos dicen que ellos pensaron que los sospechosos supuestamente estaban armados. Y bueno, al menos este caso deja muy claro que los jefes policiales están escuchando al público que están tomando acción disciplinaria inmediata para corregir los errores de la uniformada. Gracias. 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 Gracias.